Música Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Música Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Música Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Música Quiero sentirme otra vez, como la última vez, no más contigo. Música Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo. Música Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo. Música Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Música Música Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Música Quiero sentirme otra vez, como la última vez, no más contigo. Música No más contigo. Música 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 Gracias por ver el video